El régimen chavista retrocede en su intención de implementar captahuellas en los supermercados venezolanos para controlar la venta. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que sólo será obligatoria la instalación del sistema biométrico en las redes de distribución de alimentos del Estado y en los municipios fronterizos. En medio de la crisis económica y la creciente escasez de productos de la canasta básica en Venezuela, el chavismo planteó la llamada ofensiva económica. Nicolás Maduro anunció la implementación, a finales de este año, de un sistema biométrico en los comercios del país para captar las huellas de los compradores y acumular un registro de quienes frecuentan los expendios para adquirir alimentos. Este domingo, en entrevista concedida a una televisora local, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que la medida, duramente cuestionada por opositores políticos, empresarios y ciudadanos, ya no será obligatoria para los privados. Sólo en los estados fronterizos y en las redes de distribución del Estado. En Caracas, por ejemplo, no será obligatorio. Sólo comenzará por los comercios del Estado. Esta determinación se suma al cierre nocturno de la frontera con Colombia, efectivo desde el pasado 11 de agosto. Aunque se reforzaron los operativos de supervisión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, el oficialismo aspira a un mayor control. Quizá estamos fallando en un tema que yo lo reclamo, que es el tema de que los medios que se utilizan para el contrabando tienen que ser confiscados de inmediato. Las autoridades venezolanas anunciaron la detención esta semana de 15 agentes de seguridad en el Estado Táchira, limítrofe con el Departamento Colombiano de Norte de Santander, quienes habrían habilitado una trocha destruida recientemente para el paso ilegal de vehículos con combustible y alimentos hacia el país vecino. La dirigencia opositora ha reclamado al chavismo la investigación a agentes policiales y efectivos militares encargados de la custodia en la línea limítrofe, quienes son responsables de la lucha contra el contrabando. Esperan que las acciones penales no se limiten a los bajos mandos, sino a los jefes de alto rango que, según dicen, son los que encabezan mafias de tráfico irregular de alimentos.